Para agilizar la circulación vial durante las horas pico, la Policía de Chinandega puso en marcha el Plan Nacional de Tráfico Vehicular, el cual se ejecutará de lunes a viernes. Agilizar un poco más la vía y ordenar también el tráfico vehicular que tenemos en el municipio de Chinandega y los otros dos municipios en donde se nos da mayor congestionamiento de las vías. Específicamente para las horas pico, estamos tratando de incidir en eso y por eso también se hace la coordinación con la municipalidad para buscar las vías alternas que puedan pasar. En Chinandega serán ocho puntos, los que tendrán mayor concentración de oficiales de tránsito, como la rotonda Los Encuentros, la esquina de los bancos, los centros escolares y los mercados de la ciudad en donde los accidentes y los embotellamientos están a la orden del día. Magnífico que esté aquí en cada centro de estudio donde llevamos a los niños para mayor seguridad de los padres de familia y nosotros también como transportistas. Hasta el momento sí he visto que sí en realidad ha habido más seguridad porque en realidad muy estricto y la atención porque se les ha estado dando y sistemáticamente. Tanto conductores como peatones y los usuarios del transporte público confían en este plan porque va a descongestionar las principales vías de acceso a Chinandega y sus municipios. La seguridad ciudadana en virtud de los niños está siendo bien cuidada, está siendo resguardada desde tempranas horas y así pues nuestros niños que estudian en diferentes colegios están siendo cuidados. Me parece bien porque tenemos que cruzarnos carreteras porque vivimos a este lado. Me parece correcto que ellos estén aquí subiendo en un accidente y así el tráfico se regula bastante. En este plan también se aplicarán multas a aquellos conductores que infrinjan la ley de tránsito. Concepción Pozo, lo que se vive.